El Arjori Roms Hostal, situado a 650 metros de la Plaza Mayor de Salamanca y a 400 metros de la Iglesia de San Marcos, ofrece habitaciones con calefacción central, televisión, conexión wifi gratuita y baño privado. El Arjori Roms Hostal está situado a 700 metros de la histórica Universidad de Salamanca. A poca distancia a pie encontrará la Catedral de Salamanca. La principal zona comercial de la localidad está situada a poca distancia a pie del Arjori Roms Hostal. La zona de tapas de la calle Van Dijk también se encuentra cerca del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.